A veces uno está en lugares, almorzando, atendiendo un tema, en una reunión cítica, si se le acerca gente a uno. Y a veces uno se siente un poco incómodo porque uno está comiendo, tiene una conversación aparte. Bueno, me incomodó un poquito el abordaje, pero le dediqué el tiempo a quienes se acercaron, que era una especie como de comerciantes, de pedernales, de restaurante, eran un par de personas ahí. Aprovecharon que yo estaba en ese lugar y se me acercaron en estos días para hablarme del tema de Bucanye en pedernales. En principio, no me interesa ver el tema porque uno ha fijado posición aquí, pero bueno, por un tema de cortesía, los escuché ahí. Y la verdad es que están un poco preocupados la población de pedernales, sobre todo la población comerciante y demás. Y la población en general, porque necesitan y quieren el desarrollo de pedernales, como lo quiere todo ese litoral del país más deprimido. Yo, que soy de la línea fronteriza, también reconozco y no veo por dónde es que una provincia, por ejemplo, como Bauruco, va a arrancar el desarrollo en su momento, de donde yo soy. Pero entonces me hablaban de Bucanye y me daban la información de que el 68% de pedernales está dirigido a zona protegida, área protegida, y que solo disponen del 32% aprovechable. Dentro de ese 32% está precisamente el proyecto Bucanye. Bueno, el tema este de la empresa que quiere desarrollar un proyecto de amplio impacto de alrededor de 2 mil millones de dólares en unos 20 años, con una proyección de 17 mil habitaciones en este área de conflicto entre... que se ha podido determinar, según se explicaba, inclusive aquí en este medio, en las horas de la mañana, de que no cae dentro del área protegida, pero sí de las áreas que tienen que ser cuidadas, según me explicaban, en la parcela 40. Bueno, yo siempre he creído que no hay manera de proyectar el desarrollo de un país sin proteger los recursos naturales. Eso debe ser una condición sin ecuanón, sobre todo para una condición de que no tenemos tierra continental, sino una insularidad, una isla atrapada entre mares. Hay que tener mucho cuidado con el equilibrio del agua y del tema medioambiental, de la capa boscosa, la capa vegetal y los minerales y todo eso. Ahora, no se puede entrampar a una población que está precisamente en el litoral más extremo de la isla a una, digamos, sin razón para ninguno de los dos lados. No puede haber una sin razón ambiental a rajatabla, ni una sin razón de llevarse por delante cualquier proyecto de desarrollo. Esa población, fíjense que Pedernal está bajo una ley de fideicomiso para la proyección del desarrollo. Yo la apoyo, porque el desarrollo, sobre todo de los sectores más necesitados, tú no lo puedes detener. Tú lo que tienes que tener las autoridades correspondientes al pendiente de que se haga en el marco de lo que la ley permite, pero nunca atajar el desarrollo, y sobre todo si las condiciones ambientales y las condiciones de acceso a los niveles de producción del país son muy limitadas, como es el caso de Pedernales. Así que yo preferiría, por ejemplo, yo estoy en la categoría 6, según las informaciones que he podido buscar, en el área nacional de recreo para la inversión en turismo y desarrollo. Yo creo que se puede desarrollar Bucanye porque no se puede limitar el desarrollo. El desarrollo tiene que llegar a todas las clases sociales y sobre todo los que menos posibilidades tienen. Entonces, 17 mil habitaciones, en general más de 50 mil empleos, 51 mil empleos o más, es un asunto que tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a dar los pasos necesarios para que Pedernales se desarrolle y si Bucanye, ese proyecto, cumple con las normativas, pues hay que permitirle la licencia ambiental para que pueda seguir adelante. En otro punto, atención, Edi Alcántara, de Pro Consumidor. Miren, la arrogancia del poder es lo más dañino para el ejercicio democrático. Edi Alcántara, en un debate con el economista Hayvan Ho, NG, tipo decente, usted puede tener diferencias con sus postulados, en materia económica, sus cifras, sus números, combátalo a él. Pero fue de muy mal gusto la arrogancia de Edi Alcántara, el director de Pro Consumidor. Esa no es su tarea. Esa no es su tarea. Su tarea es defender a los consumidores que bastante, bastante hostigados están los consumidores dominicanos en todos los órdenes. A que usted no ha ido a Pro Consumidor, a Pro Tecon, a garantizar que se le garanticen los derechos, valga la redundancia, a los consumidores de la electricidad que son estafados. Pero la arrogancia de Edi Alcántara, la soberbia, el desdén, la insolencia, el desprecio y la petulancia de Edi Alcántara en un debate que tiene que ver con la canasta familiar y el derecho a consumir productos en los justos precios, no se le puede permitir, Edi Alcántara. Usted tiró por el suelo la decencia, la armonía, la democracia en el debate y sobre todo actuó fuera del marco de su competencia y mucho que deja usted que desear a nosotros los consumidores sobre la protección por el que la ley a usted lo puso en ese puesto mediante un decreto. Su arrogancia, don Edi Alcántara, no le agrega nada ni a usted ni a su gobierno. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.